Y vamos ya con la agenda para los próximos 7 días. Como ahora es época de tener mucho tiempo libre, os vamos a dar la información cultural que necesitáis para no aburriros en ningún momento y sobre todo para que no os queméis tomando tanto el sol. Para aquellos a los que os gusta el cine, mañana en el Cibibox y Turrama se proyecta a las 7 y media de la tarde la película Goodbye Lenin. A las 8, Clint Eastwood en clave de jazz, en sala de armas de la Ciudadela. Media hora más tarde, en el Patio de los Gigantes, tendrá lugar el concierto de Vide Erzéan, donde harán la presentación de su nuevo disco Don Inorrez. Podéis coger invitaciones una hora antes del concierto. Y hablando de conciertos, en el Parque de los Enamorados a las 8 y cuarto de la tarde tenéis el de la Pamplonesa. En Baluarte, a las 8, Miaumor, Historia de un gato enamorado, una obra de teatro musical representada por alumnos del Colegio Vázquez de Mella para celebrar su 75 aniversario. El viernes día 10, a las 8 y media de la tarde, en la Escuela Navarra de Teatro, Incierto Troup presenta la obra Hermanas, escrita por Ventura Ruiz y dirigida por Óscar Orzaif. A las 8, en el Ciclo de Jazz en la Calle de la Ciudadela, concierto de Looking Back over de Renaissance. A las 8 y media, en Baluarte, actuación de la estupendísima María Dolores Pradera, en su gira, homenaje. Para los amantes del humor y de los monólogos, llega al Teatro Gallarre las noches de Paramount Comedy, con los cómicos David Navarro, Álex Clavero y Tomás García. Para los más fiesteros, sabed que empiezan las fiestas del Barrio de la Rochapea, que durarán viernes, sábado y domingo. El sábado 11, también en la Totem y a partir de las 8, primera edición del Denarock Festival, donde tocarán varios grupos con la colaboración del cantante de Marea Cuchi Romero y de Iker Piedrafita de Los Dickers. En el Teatro Gastambide de Tudela a las 9 de la noche, Gabino Diego presenta su espectáculo Una noche con Gabino, en la que hablará del éxito, el fracaso y los famosillos del momento. El domingo, en el mismo teatro, a las 6 de la tarde, los más pequeños podrán disfrutar del musical infantil El Mago de Ojo. Y os recordamos que en la Sala del Horno de la Ciudadela termina la exposición de Josu Zapata. Para los fans de la historia y los que echen de menos las pesetas, en la Biblioteca Pública de la Chantrea, el lunes día 13 termina la exposición de Francisco Javier La Fralla Amigot, Historia de la Peseta. También hasta el martes día 14 tendréis oportunidad de ver en el Cibibox Fus La Rocha la exposición de los trabajos de artes plásticas, cultura y artesanía de los cursos de todos los Cibibox. Y el miércoles 15 a las 8 en Baluarte y dentro del ciclo de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, concierto dirigido por Andréi Boreicó de la Düsseldorfer Sinfonierker, o sea, la Sinfónica de Düsseldorf. Y esto es todo por hoy amigos, esperamos que la información os sea de utilidad. Y si tenéis alguna sugerencia o queréis que anunciemos algún concierto o alguna cosa, ya sabéis que no tenéis que dudar en escribirnos a nuestro correo electrónico lacaraocultadelaluna2010.com o si lo preferís, a nuestro perfil en Facebook. Nos vemos la semana que viene, luneros. Hasta entonces, recordad, sed felices.